hola buenos días a todos buenos días hola qué tal estamos bueno vamos a empezar un nuevo día más un nuevo programa más de tiempo de creer y nada aquí estamos en tiempo de creer tiempo de creer en dios tiempo de creer en sus promesas tiempo de creer en jesucristo en su palabra tiempo de creer en este en este camino que hemos emprendido todos que hemos decidido emprender siguiendo el camino de jesucristo hoy vamos a hacer en la cuarta la cuarta y última parte de la mujer de la mujer no jesucristo y la mujer entonces quería terminarla dando varios ejemplos sobre la mujer la mujer con jesucristo lo voy a dar del antiguo testamento pero bueno la mujer en sí al final lo que lo que sigue es a dios que es jesucristo también entonces hoy vamos a dar la vamos a dar la última parte de jesucristo y la mujer en este programa más en un programa más de tiempo de creer en estos tres últimos días estoy estuvimos viendo cómo se consideraba la mujer en la antigüedad que no se la consideraba nada se la consideraba como un animal se la consideraba como si fuese menor de edad no tenía voz ni voto no era que era nada era un cero a la izquierda la mujer en la antigüedad hasta que jesucristo vino y le dio el valor le dio la dignidad que cualquier otro ser humano igual que el hombre merecía o no que lo mereciera sino que tenía jesucristo dios le daba su dignidad y su valor jesús vino a dárselo también a la mujer y así lo demostró lo demostró con su ejemplo tratando de la la mujer como debía de tratarse siendo amigo hablando con ella enseñándoles sanando las sacando demonios de ellas también vimos como como consideraba igual a un hijo que a una hija lo vimos cuando resucitó a la hija de cairo que era una niña y lo vimos cuando resucitó al hijo de la viuda en naín que era un niño vimos varios ejemplos vimos como priscila y aquila se movían juntos trabajaban juntos codo a codo eran un matrimonio los dos tenían el mismo valor los dos tenían la misma dignidad los dos compartían ministerio los dos trabajando en la obra vimos como los dos rectificaron a apolos y vimos como apolos agarró aceptó la corrección de priscila también no la rechazó esto no nos hablaba mucho de cómo apolos tenía a dios en su corazón porque aceptó la corrección de la mujer trató a la mujer a priscila igual que aquilas vimos a ana la profetisa una mujer mayor que dedicó su vida a dios vimos a maría magdalena siempre cerca de jesucristo siempre siguiéndole siempre aprendiendo con esto vemos que jesús aceptaba a la mujer la enseñanza hacia la mujer también el día sin y sin tique combatieron junto a pablo hicieron los mismos trabajos que pablo pablo se equiparó a ellas no las hizo de menos dijo son como yo han trabajado junto conmigo jesús jesús cambió con su ejemplo el cometido de la mujer no sólo ya era limpiar casarse y tener hijos le dio otros cometidos más allá de los límites de su casa las mujeres vimos también en estos días que las mujeres también son llenas del espíritu santo en hechos vemos que en esa reunión de oración el espíritu se derramó sobre hombres y mujeres y la biblia dice dios se refiere a los dos géneros al hombre a la mujer cuando dice derramaré de mi espíritu sobre toda carne no sobre el hombre no sobre la mujer sino sobre los dos sobre toda carne eso lo vimos también en estos días estuvieron siempre presentes mientras jesús enseñaba en el caminar de jesucristo estuvieron presentes en la crucifixión ellas allí presentes y vimos como en el antiguo testamento cuando se sacrificaba un cordero para redención de la persona que entregaba el cordero sólo podía entrar el sacerdote al sacrificio del cordero y vimos como sólo las mujeres estuvieron en en el en el sacrificio en el gran sacrificio y último sacrificio del gran cordero del cordero perfecto que era jesucristo con esto vimos que ellas son también dignas y son llamadas también a ser pastoras y a ser evangelistas y hacer lo que dios quiera que sea no lo que nosotras queramos ni lo que los hombres quieran seremos las mujeres y los hombres lo que dios quiera que sean y ahora vamos a empezar con la cuarta y ya sí que la última parte sobre jesucristo y la mujer y en esta en esta primera parte de la cuarta parte me quiero referir a proverbios 31 10 donde habla sobre la mujer virtuosa que muchas veces yo por ejemplo cuando empecé a leer la biblia recuerdo que cuando llegué bueno había muchísimo que yo no entendía igual que tú que cualquier cualquier persona que emprende el camino de jesucristo y empieza a leer la biblia hay muchos textos que no entendemos muchas palabras que no les encontramos sentido y yo recuerdo cuando leí la primera vez proverbios 31 10 que dije esa mujer esa mujer no existe esa mujer no existe una mujer sumisa una mujer con su marido con sus hijos en casa yo lo interpreté de esa forma pero con el tiempo con el tiempo pues dios me ha ido revelando que esa no es la interpretación la mujer virtuosa que leemos en proverbios 31 10 no es una mujer sumisa no esa mujer no es una mujer que está por debajo de su marido no es una mujer que sea posesión de su marido no lo es es una mujer que trabaja codo a codo con su marido en el versículo 10 leemos cuando empieza a hablar de ella dice mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas virtuosa es quien practica la virtud y obra según ella según la virtud hay traducción a las traducciones judías de virtuosa dice mujer valiente a un mujer de valor esto ya me abrió los ojos pero vamos de par en par lo que yo pensaba que era la mujer virtuosa lo que yo interpretaba como la mujer virtuosa estaba totalmente equivocada no era esa mujer sumisa que yo me imaginaba no era esa mujer que yo me imaginaba dentro de su casa haciendo los quehaceres y tal a la que yo en mi ignorancia la rechazaba rechazaba esa mujer virtuosa en la ignorancia que yo tenía al principio cuando empecé a leer la biblia pero cuando ya empecé a indagar empezar a adentrarme en este capítulo empezar a estudiarlo me di cuenta que esa mujer no era una mujer sumisa es era una mujer valiente una mujer de valor en el hebreo se dice de ella ese hay y esa es la palabra que qué 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 habla sobre la mujer virtuosa virtuosa se escribe se dice en hebreo es el que quiere que quiere decir mujer poderosa valerosa y guerrera o sea que de sumisa no tenía nada ni un pelo de su cabeza tenía de sumisa esa mujer era una mujer valiente era una mujer poderosa era una mujer guerrera porque porque ella era así porque así ya vino de nacimiento no porque dios la porque ya tenía dios en su corazón y lo que la hacía hacer ser poderosa guerrera y valiente era dios en su corazón era lo que hacía dios en ella a los hombres en el antiguo testamento se le aplica este adjetivo ese hay y cuando se habla de un hombre que es valiente de un hombre que va a la guerra con valentía cuando un hombre poderoso se usa en el hebreo se usa este adjetivo ese hay y por ejemplo en crónica 72 cuando habla de los hombres de david se refiere a ellos los hombres fuertes y valientes de david aquí aquí se en fuertes y valientes se podría decir ese hay igual que se refiere a la mujer virtuosa lo que pasa que en la traducción cuando se refiere a la mujer le pone virtuosa como para hacerla más más dócil más tierna más al ser una mujer pero en realidad el adjetivo es el mismo para los hombres que para las mujeres es el hay y poderosa valiosa y guerrera esta era una mujer guerrera no era una mujer dócil no era una mujer sumisa que se quedaba ahí esperando o que estaba a las órdenes de su marido no ni a las órdenes de su marido ni de nadie ella estaba a las órdenes de dios ella hacía lo que dios quería que que hiciera esta mujer virtuosa era una guerrera valiente o era una guerrera valiente o era una mujer pasiva en espera de las órdenes no era una mujer sumisa era una mujer valiente yo me la imaginaba calladita sumisa pasiva haciendo lo que se le ordenaba pero ella demostró demostró ser valiente poderosa guerrera activa trabajadora independiente no dependía de nadie sólo de dios una mujer independiente sólo depende de dios no de nadie más ella y su marido eran aliados eran eran un equipo sólo hacía de ella sólo dios hacía de ella que fuera virtuosa que fuera valiente que fuera guerrera en otras traducciones también se refiere como fuerza poder valor que más o menos es lo mismo en el griego a mujer virtuosa se refiere como adre andreían andreían que es diligente fuerte activa de nuevo digno mujer fuerte valiente de valor la mujer virtuosa por tanto era una mujer valiente era una mujer confiada en dios en el versículo 17 dice lo confirma este esto que estamos viendo en la esta traducción en el hebreo confirma luego en el en el versículo 17 que quiere decir fuerza que quiere decir valor dice ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos aquí nos confirma perfectamente que esta mujer no era una mujer dócil no era una mujer sumisa no era una mujer que que era dominio de su marido ni de nadie era una era una mujer que ceñía de fuerza sus lomos tenía dios la armadura de dios como vemos en creo que es en hebreos la biblia dice que la armadura de dios que te ciña de la verdad esta mujer ceñía de fuerza sus lomos de la verdad ceñía sus lomos y la verdad que es jesucristo ella tenía una constante relación con con dios y esto nos lo dice aquí ceñía de fuerza sus lomos ceñía sus lomos con la verdad con dios era una relación constante con dios era dios aferrándose a ella encubriéndola dirigiéndola todo esto nos es lo que nos habla de ella no era una mujer sumisa y dice y esfuerza sus brazos todo el trabajo que ella hacía lo hacía dirigida por dios esfuerza sus brazos todo lo que hacía con sus brazos con sus manos toda la obra de sus manos era dirigida era una obra dirigida por dios nosotras por nosotras mismas no podemos llegar a ser esta mujer virtuosa esta mujer valiente esforzada de valor independiente no por nosotras mismas no podemos llegar a serlo solo si si ceñimos con fuerza nuestros lomos si de verdad ceñimos de verdad nuestra nuestros lomos nuestra vida nuestro ser todo todo lo que nos rodea si lo ceñimos de verdad de fuerza seremos como esta mujer virtuosa solo dios nos podrá dirigir y la obra que de nuestra mano estará llena de fuerza estarán llena de la fuerza de dios de la verdad de dios dirigida a nuestra obra por dios mujer esforzada y valiente tiene tiene a dios en su vida es la única forma es como cuando en josué 1.6 dios le dice esfuérzate y sé valiente sé esforzado y sé valiente esto es como si dijéramos ser virtuoso es como si a josué dios le dijera sé virtuoso sé como hemos dicho antes en la traducción eset hayil sé eset hayil o sea esfuérzate y sé valiente como decir sé virtuoso y eso es lo que dios nos dice a nosotras también esfuérzate y sé valiente sé una mujer virtuosa que no es nada más que esforzarse y ser valiente esforzarnos en la obra de dios no dejar que esos impedimentos que esas tradiciones antiguas sobre que la mujer no puede sobre que la mujer no debe dejar eso a un lado y esforzarnos y ser valientes no dejarnos atemorizar por esas tradiciones de que la mujer no puede que no dejarnos atemorizar y amedrentar por esas habladurías de no una mujer no puede predicar una mujer no puede predicar puede predicar el hombre su marido no que no que eso no te amedre no te eche para atrás no temas de eso eso se va a levantar contra ti seguramente en algún lugar vas a encontrar alguien que te diga no las mujeres no han venido a predicar las mujeres no han venido a servir no no porque aquí la biblia dice esfuérzate y sé valiente y no sólo se lo dice a josué porque la traducción es la misma que en mujer virtuosa o sea la mujer virtuosa era mujer esforzada y valiente porque porque así dios se lo mandaba a hacer así dios la guiaba a ser había un obstáculo seguramente se encontraba obstáculos pero dios se los quitaba del camino de dónde sacaba la fuerza y la valentía esta mujer la mujer virtuosa sólo de dios sólo de dios mujer a ti también dios te da la fuerza a ti también dios te da la valentía a ti te da el esfuerzo también tenemos que ser esforzadas y valientes en las cosas de dios que nada ni nadie nos pare siempre que sea la obra de dios siempre que sea dios es el que te guía hay que seguir adelante digan lo que digan los demás encontrarás gente que te diga lo contrario encontrarás situaciones que te digan lo contrario pero no crea lo que veas en el mundo sólo cree lo que dios te dice en su palabra que tú eres una mujer valiente y esforzada porque dios está contigo esta mujer también era trabajadora emprendedora y lo leemos desde el versículo 13 al 19 que aquí aquí leemos que buscaba la lana el lino y con voluntad trabajaba con sus manos es como nave mercader trae su pan de lejos se levanta de aún de noche dice tantas cosas dice considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos ve que van bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche esto que nos habla ella está pendiente de todo ella es herramienta de dios no depende de nadie ella obra dice la obra de sus manos con sus manos obra lo que dios le manda hacer y dice su lámpara no se apaga de noche o sea en las circunstancias malas ella sigue confiando en dios porque su lámpara su luz es dios tu lámpara y tu luz es dios mi lámpara y mi luz es dios y dios es el que alumbra incluso en las noches de nuestra vida si tú pones la mano en el arado tú vas a seguir adelante dios te va a seguir guiando y va a ser tu luz incluso en la noche tu lámpara que es jesucristo no se va a no se va a apagar nunca en las noches de tu vida si tú emprendes el camino que dios así te está guiando aunque sea una mujer por mucho que te diga lo contrario que seas una mujer si tú emprendes el camino tu lámpara la luz de dios no te va a dejar de guiar en ningún momento así como no dejó guía no dejó de guiar a moisés y al pueblo durante el desierto que por la noche les alumbraba con un fuego y durante el día les ponía una nube para seguir no se acabó la guía ni de día ni de noche en tu vida no se va a acabar la guía de la luz de dios ni de día ni de noche solo tienes que obedecer a lo que él te dice eres una mujer si pues tienes que obedecer a lo que dios te dice vas a poner tu mano en el arado vas a trabajar vas a hacer la obra que él te dice y su lámpara jamás se va a apagar en tu vida él va a ser tu luz tu guía tu protección va a ser él quien quien te proteja esta mujer también era compasiva era misericordiosa ayudaba al necesitado esto nos dice también muy bien que era una mujer de dios dice en el versículo 19 en el 20 dice alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso o sea no sólo hacía trabajaba en la obra sino también ayudaba al necesitado han necesitado porque porque así es lo que dios quiere en mateo 25 40 lo lo leemos dice de cierto os digo que él es jesucristo dice les está hablando no entonces le dice que a él le dieron de comer a él le dieron de beber a él le ayudaron y le preguntan cuando te hemos dado a ti de comer cuando cuando te hemos dado de beber y jesús les contesta de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis esta mujer ayudaba al menesteroso daba de comer al necesitado y porque 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 cuando tú tienes a dios en tu corazón todo eso sale de natural naturalmente sale hacer eso entonces ella que consiguió con esto no sólo ayudar a esa persona que era necesitada sino que lo que a él le hacía se lo estaba haciendo a dios y eso es lo que dice jesucristo cuando tú ayudas cuando tú has de comer y de beber al necesitado me lo estás haciendo a mí todo el bien que tú hagas aquí al resto de la humanidad a quien dios te ponga que hagas bien es como si se lo estuvieras haciendo a dios por eso la biblia dice hacer las cosas como dios como para dios y no para los hombres cuando tú haces las cosas como para dios aunque se lo estás haciendo a un hombre es dios el que te reconoce el mérito es dios el que te va a dar la recompensa porque se lo estás haciendo a ese pobre de corazón pero en realidad lo que tú le estás haciendo a él se lo estás haciendo a dios dios lo está recibiendo como para él como si jesucristo mismo bajara y le estuviera poniendo un plato de comida adelante y un vaso de agua igual cuando tú haces algo a alguien necesitado se lo estás haciendo a dios y esto lo vemos en la mujer virtuosa daba daba de comer también al necesitado era una mujer previsiva su confianza estaba en dios decía que no temía de la nieve ella no tenía del frío ni del calor porque porque su confianza estaba en dios ella sabía que jamás iba a faltar ni el abrigo ni la provisión y para ella ni para su familia porque su confianza estaba en dios su vestidura espiritual la que más le importaba en la que vemos aquí en el versículo 25 dice fuerza y honor son su vestidura se ríe de lo por venir esto nos habla de que ella se preocupaba más de su interior de su de su vida espiritual más que de la vida física más de su más que de su apariencia física ella se preocupaba más de su apariencia espiritual que es la que dios ve fuerza y honor es su vestidura dice su vestidura espiritual era fuerza y honor porque se preocupaba de ella que es la que dios a la que dios le importa dice se ríe de lo por venir esto que nos habla que le daba igual que no se preocupaba del porvenir porque porque sabía que el porvenir estaba en mano de dios dice la biblia que dios va delante de nosotros ya dios tiene su futuro en nuestras manos ya dios sabe lo que va a pasar dios sabe por qué camino te va a llevar dios sabe que no va que te vas a encontrar y dios sabe qué va a hacer en tu vida por eso dice se ríe de lo por venir porque su confianza está puesta en dios no en su trabajo no en su esfuerzo pese a ser una mujer valiente y esforzada su confianza estaba puesta en dios que eso era lo que le hacía ser valiente y esforzada porque su confianza estaba en dios dicen era una mujer centrada en dios dedicada a dios en mateo 6 6 leemos más tú cuando eres entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu padre que está en el secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público esta mujer esta mujer seguro que mantenía una relación constante con dios una relación íntima que no lo que 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 no tenía por qué ver nadie y eso que pasó que que hizo que su marido y sus hijos la alaban lo que ella mantenía en la intimidad con dios esa relación íntima con dios dios se lo recompensaba en público porque su mujer y sus hijos la alaban porque era una mujer que mantenía esa relación con dios constante una relación viva una relación íntima con dios y eso era lo que daba fruto en la intimidad es donde se engendra el fruto en la intimidad con dios engendras el fruto que vas a dar luego fuera de la intimidad es como un matrimonio un matrimonio no tiene intimidad no tienen hijos si un matrimonio duermen separados no tienen relación no tienen intimidad son como dos amigos como dos vecinos ese matrimonio jamás va a dar fruto jamás va a tener hijos si tú no mantienes una constante relación íntima con dios cada día tú no vas a engendrar frutos de dios para luego que esos frutos se vean fuera hay que mantener siempre esa relación constante de cerrar la puerta estar sola con dios y en esa soledad y en esa intimidad con dios dios van a poner en ti la semilla de ese fruto y cuando tú salgas al mundo y te dejes guiar por dios y obres en la hora de dios esa semilla que dios ha puesto de ti de fruto van a hacer va a ser el parto del fruto en el mundo se va a ver el fruto que dios ha puesto en ti y los demás lo van a ver también dice la belleza la lavaba se dice que que en el versículo 30 leemos engañosa la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a jehová esa será alabada la hermosura la hermosura tiene tiempo de caducidad puede ser guapísima puedes tener un tipazo que no veas y que la gente te vea y te alabe y diga que guapa es esta mujer que belleza que como viste que pero eso tiene fecha de caducidad esa alabanza un día va a terminar porque un día te arrugarás un día serás mayor tus carnes como todas en la fuerza de la gravedad va a hacer su trabajo en nosotras se nos va a caer nos van a salir arrugas vamos a ser mayores y esa belleza que un día se alabó se va a dejar de alabarse esa alabanza tiene fecha de caducidad la que no tiene fecha de caducidad es la alabanza de que está arraigada a dios cuando tu vida está arraigada a dios cuando tu vida le pertenece a dios cuando tú tienes una relación con dios porque temer a jehová como dice aquí temer a dios no es tenerle miedo por lo que te pueda pasar no es hacer la voluntad de dios por miedo a ir al infierno es hacer la voluntad de dios por amor eso era de temer a dios es hacer la voluntad de dios por amor eso es temerle temerle a desagradar y perderlo temerle temer a hacer algo mal y que él que él se sienta triste se sienta mal eso es temer a dios nada más y ese temor a dios que no es más ni más ni menos que es amor a dios eso es lo que dios alaba y eso no tiene fecha de caducidad eso es eterno porque dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre el corazón que ama a dios ahí hay eternidad y esa alabanza será eterna cuando tú amas a dios y actúa como dios quiere esa alabanza no tiene fecha de caducidad esa alabanza es para siempre eterna la recompensa por una vida dedicada a él viene de dios sino de los hombres esa alabanza esa recompensa viene de dios tú puedes agradar a los hombres y te puedes recompensar por ese momento que hayas hecho algo agradable a ellos a lo mejor te recompensan con algo la recompensa que te vas a llevar es en el mismo acto pero la recompensa que viene de dios es una recompensa eterna eso no tiene fecha de caducidad esa es la mejor recompensa que puedes recibir en este tiempo y vemos en la biblia muchas mujeres que estuvieron dedicadas a dios y que obtuvieron sus frutos de esa relación íntima con dios ellas vieron frutos y el primer ejemplo que te quiero poner es el ejemplo de esther el ejemplo de esther es esther era una mujer joven se quedó huérfana murieron sus padres cuando era ella era pequeña y la adoptó su primo mardoqueo entonces llegó un momento en que el rey en ese momento que era su era si era su héroe pues que estaba buscando mujer y mardoqueo pues llevó a su prima pues entre tantas mujeres bellas la llevó allí a ver si la elegían entonces aquí no se nombra a dios pero vemos la mano de dios en este libro en el libro de esther vemos la mano de dios vemos que esther sin que ella lo diga simplemente por cómo actúa en este libro vemos que tiene una relación íntima con dios porque en esa relación íntima ella dio su fruto ella vio su fruto cumplido dice ella ella tenía tenía un propósito ella llegó allí con un propósito que era el de salvar al pueblo de israel al pueblo judío porque los querían asesinar entonces ella ella el preliminar antes de comenzar lo que dios le dio tuvo hay un preliminar que es el que tenemos que tener todas porque todas tenemos un llamado todas tenemos un propósito cómo podemos saber cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro propósito pedir al espíritu santo primero pedir al espíritu santo cómo debes presentarte ante dios y aquí lo vemos en ejemplo el ejemplo en esther en esther 214 a ver si lo veo que sin las gafas no veo nada en esther 214 dice está diciendo habla de cómo se presentaban las mujeres ante el rey porque el rey cada noche tenía una mujer diferente de las que estaban allí de las candidatas a ser reina a ser esposas del rey entonces cada noche estaba con una de ellas entonces estas mujeres elegían qué vestidos se querían poner qué joyas se querían poner cómo se querían peinar para presentarse ante el rey ellas elegían el vestido las joyas y el peinado que iban a llevar para presentar para presentarse ante el rey ellas se presentaban ante el rey como ellas creían que se tenían que presentar como a ellas le gustaba pero esther no hizo eso esther hizo todo contrario y lo vamos a ver dice cuando llegó le llegó a esther el tiempo de presentarse al rey quien la había tomado ninguna cosa procuró sino lo que le dijo era y el núcleo eunuco del rey guarda de las mujeres y ganaba el rey el favor de todos los que la veían que nos dice aquí era y es como un tipo de espíritu santo porque aquí todos los personajes que vemos en esther es nos nos trasladan a algún alguna de las personas de dios espíritu santo y jesucristo esther pues habla de la mujer o de la iglesia entonces llega y es un tipo de espíritu santo esther no eligió su vestidura esther no eligió sus joyas ni tampoco eligió su peinado esther consultó a egay que era quien mejor conocía al rey era el enuco la persona de confianza del rey era el que sabía lo que al rey le agradaba y le gustaba entonces ella que dijo yo no me voy a presentar al rey como a mí me gusta me quiero presentar al rey como al rey le agrada y ella ella con sus consultó a egay que era la persona que mejor conocía al rey y le dijo cómo tengo que vestirme yo para agradar al rey qué joyas me tengo que poner qué peinado me tengo que poner y se puso lo que lo que hay le dijo se presentó ante el rey como al rey le agradaba como al rey le gustaba ella no se presentó como ella quiso así nos tenemos que presentar ante ante dios tenemos que pedirle al espíritu santo sabiduría para presentarnos ante el rey ante dios como a él le agrada no tenemos que llevar nuestra nuestros propios pensamientos ni nuestro propio plan de no podemos ir ante dios con con el pensamiento ya de con algo ya elegido hacia nosotras no podemos decir mira mi plan mi propósito en este mundo es ser profeta mi plan mi propósito en este mundo es ayudar a los pobres no tenemos que ir vacías totalmente ante dios y dios va a poner en nosotras el propósito y el llamado tenemos que presentar pedirle sabiduría al espíritu santo para saber cómo le agrada a dios que nos presentemos ante él luego a esther la eligió el rey y dice por su belleza pero no se refiere a su belleza física que seguramente la tenía se refiere que la eligió porque es la única que se presentó ante él como a él le agradaba la única la única que se preocupó por saber lo que le agradaba el rey el resto de mujeres no se preocupó por lo que le agradaba el rey se preocupó por lo que a ellas le agradaba así tenemos que ser preocuparnos por lo que le agrada a dios no por lo que a nosotras nos agrada en el versículo 14 ya lo hemos leído si el versículo 14 en el 15 cuando le pides al espíritu santo como te tienes que presentar ante él dios te llama por tu nombre y así hizo el rey con esther se presentó como a él le agradaba y él que hizo la llamó por su nombre dice la biblia que una por una se iban presentando ante el rey iban pasando una noche con el rey y luego se iban a su habitación y sólo la que al rey le agradaba la llamaba por su nombre del resto ni se acordaba del nombre pero sólo la que a ella a él le agradaba se la llamaba por su nombre así tenemos que ser con dios pedir al espíritu santo como nos tenemos que presentar ante él cuando nos presentemos ante él como el espíritu santo nos guía vamos a agradar a dios y dios que va a hacer nos va a llamar por nuestro nombre que tu propósito tu llamado en este mundo profeta dios te va a llamar por ese nombre no te preocupes porque dios te va a llamar por tu nombre te va a conocer vas a ver quién eres tú porque porque es él en ti porque tú vas a presentarte al vacía y él te va a llenar de su espíritu santo y te va a conocer esther ya sabe cuál es su propósito después de dejar a un lado los temores ella ya sabe mardoqueo le informa de lo que está ocurriendo ella ya sabe cuál es su propósito que es interceder ante dios por su pueblo por el pueblo judío y después de dejar a un lado los temores que los tuvo porque somos humanos y seguramente tú cuando cuando te presentes ante dios y dios te revele su propósito en ti a lo mejor es un propósito que jamás se te hubiera pasado por la cabeza y a lo mejor tienes algún temor alguna especie de rechazo porque no creas que puedas llevarlo a cabo pero echa esos temores a un lado como hizo esther esther en un principio tuvo el temor pero luego dijo no vale lo voy a hacer pero antes que voy a hacer ponerme en ayuno y oración porque este es el plan de dios cuando tú ya sabes el plan de dios que tiene para tu vida que tienes que hacer seguir manteniendo una relación íntima con dios ayuno y oración ayuno y oración sobre todo eso oración que es la intimidad con dios cuando tú ya te presentas ante él ante él y él te dice te revela el propósito tu llamado tienes que reforzarlo con más ayuno y con más oración seguir seguir insistiendo con oración seguir insistiendo en la intimidad con dios es la única forma de poder llevar a cabo ese propósito y así lo hizo esther dijo vale lo voy a hacer pero vamos a estar en ayuno y oración los de fuera y los de dentro y cuando hizo el ayuno y oración ya dios le dio en ese momento y ella ya supo en qué momento tenía que interceder por su pueblo otro ejemplo que de mujer de mujer llamada de mujer de dios es la mujer es una mitad también está en el antiguo testamento la mujer es una mitad es un es es un ejemplo de de relación con dios también de que que tenemos que hacer en nuestro corazón para que sea dios el que reine y sólo en ese momento dios te va a dar el propósito como hizo con la con la sunamita la sunamita veía pasar a eliseo por allí y sabía ella que era un hombre de dios y cuando ya primero sólo le invitaba a comer y luego llegó un día que le dijo a su marido yo creo que este es un hombre de dios vamos a hacerle un aposento dice yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí bueno nos paramos en aposento el aposento que es nuestro corazón cuando tú empiezas a mantener una relación con dios cuando sabes que es dios el que pasa por delante de ti como hacía eliseo que pasaba por delante de la mujer es una mitad ella se dio cuenta que era un hombre de dios dios está ahí llamando a tu puerta llamando a tu corazón llamando mujer mujer no hagas caso de lo que te dicen por ahí no hagas caso de esas palabras que niegan que tú puedas ser usada por mí está llamando 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 entonces tú tienes tenemos que abrir y hacer aposento en nuestro corazón nuestro corazón no sólo para que dios pase no sólo para que dios esté como invitado un tiempo sino para que dios habite en ese corazón y para que dios habite en ese corazón que tenemos que poner en el corazón aquí dice que la sunamita le dijo pongamos allí cama cama la cama nos habla del descanso el descanso esas esas ataduras eso esos ese sufrimiento que a lo mejor llevas desde que eras pequeña por algún algo que te pasó es esas cargas del día a día de cosas que no suceden porque somos humanos estamos en este mundo y no todo es color de rosa todas esas cargas tienes que aprender tenemos que aprender a entregárselas a dios eso es a eso lo que significa la cama en el aposento el descanso en dios descanso descansar en dios que él sea el que lleva nuestras cargas y eso lo dice la biblia traer de aquí la nuestra vuestras cargas y yo os haré descansar traedme vuestras cargas que yo os haré descansar yo soy esa cama en tu aposento en tu corazón yo soy esa cama en tu corazón que te va a hacer descansar de toda la carga que llevas a tus hombros no importa desde cuándo la lleves a lo mejor de pequeño de pequeña y te hicieron algo malo y eso te todavía lo tienes en tu cabeza en tu corazón a lo mejor estás pasando mal porque tu marido se está portando mal contigo a lo mejor te está pegando te está humillando te está insultando por cierto a esas mujeres mi recomendación es que se divorcien se separen y el que te diga lo contrario te está mintiendo el que te diga no te casaste para toda la vida porque dios no rompe un matrimonio sólo por adulterio yo te digo que dios rompe un matrimonio por el maltrato porque adulterio también significa maltrato está rompiendo la carne del matrimonio mujer si tu marido te está pegando divorciate aléjate de él sí perdónalo ahora por él para que sea dios el que lo cambie más que nada por él porque si no lo que tiene ganado es el infierno ahora por él pero lejos de él lejos de él dios no te ha traído a este mundo para que te peguen los dos mandamientos principales ama a dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y tu mujer eres prójimo de tu marido y si tu marido te pegas que no te ama no está cumpliendo uno de los mayores mandamientos que dios nos ha mandado así es que sepárate de él déjalo déjalo no te estoy diciendo que lo odies no te estoy diciendo que lo guardes rencor te estoy diciendo que te alejes del maltratador eso se lo tienes que dejar a dios también eso también tienes que dejárselo a dios en esa cama del descanso de dios aléjate de ese hombre quien sabe lo mismo dentro de dos tres años está restaurado y se convierte en un hombre de dios y puedes continuar tu matrimonio con él quien sabe pero de momento hay que alejarse del maltratador entonces todas esas cosas que llevas a tus hombros todos esos dolores esas cargas entregárselas a dios y descansa en esa cama de tu corazón que es que es que dios dice pongamos mesa también la mesa nos habla de la provisión cuando tú te entregas a dios cuando tú de verdad al 100% te dedicas a dios dios no va a permitir que a ti te falte la provisión no va a permitir que te falte nada en la vida dice la biblia buscad el reino de dios y su justicia primeramente que lo demás vendrá por añadidura si tú te dedicas a dios al 100% la mesa estará llena de provisión dios se va a encargar de que tu mesa esté llena de provisión no te va a faltar el alimento nosotros hemos vivido ahora un un caso que hasta que no hemos estado al filo del precipicio no hemos visto la escalera para bajar no hemos visto que no nos íbamos a caer pero porque porque nos hemos acercado al precipicio ya lo contaré otro día más despacio porque no tenemos tiempo pero dios nos dijo caminar 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 que no no podéis ahora vuestros ojos no ven que la solución que yo tengo para vosotros no importa caminar 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 que vais a llegar al filillo del mar y yo voy a abrir las aguas y así ha pasado y yo un día os lo contaré cuando tú caminas no te va a faltar nada cuando tú caminas dios te va a dar los recursos dios te va a dar la provisión dice también que pongamos candelero 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 es la luz de dios no te va a faltar jamás la luz de dios su guiar su camino su sabiduría no te va a faltar nunca cuando tú te dedicas a dios al cien por cien ya dios se encarga de que no te falte no te preocupes y dice pongámosle silla la silla nos habla del trono tu aposento que es tu corazón tiene que haber cama para darle las cargas a dios que tu vida sea liviana para poder dedicarte a él pues mesa y dios te la va a llenar deja en dios tu economía deja en dios tu trabajo deja en dios tu sustento en sí tú dedícate a él porque no te va a faltar el sustento el candelero la luz de dios dios te va a dar su luz y la silla ponle el trono que reine dios en tu corazón que sea él el único rey en tu vida ese trono no lo tienes que quitar jamás tienes que tu corazón ser el aposento ponerle cama darle tus cargas ponerle mesa dejar que él te dé la provisión ponerle candelero dejar que dejar que él sea la luz dice la palabra dice la biblia tu palabra es lumbrera mi camino esa es la lumbrera sal el candelero que dios te va a poner en tu en tu corazón y pone esa silla con ese trono y no lo quites jamás que sea dios el único rey que reina en tu vida el único rey que te guíe el único rey que esté en tu corazón que no quepa ningún otro rey hay muchos reyes por ahí hay personas que ponen 40 sillas 40 tronos en su corazón el trono del dinero el trono del vicio el trono de lo que a mí me gusta el trono de la carne miles de tronos hay pero nosotras sólo tenemos que tener un trono que es el trono del rey de reyes el único que va a sacar la cara por ti el único que te va a sustentar y el único que te va a ver con amor con verdadero amor es el único otro ejemplo es el último ejemplo ya porque no vamos a ver más hay muchos pero nos vamos a quedar en este es débora débora era dice la biblia que era gobernadora y profetisa en israel en el pueblo de israel era gobernadora esto es que era la jueza está en el libro de jueces era la jueza en ese tiempo y era y era profetisa y se gobernaba en aquel tiempo a israel una mujer débora profetisa mujer de lapidot aquí nos habla de del marido también pero a la que resalta es a la mujer con esto dios nos está diciendo no mujer tú también puedes tú también puedes guiar si tú dejas que yo te guíe tú también puedes guiar a un pueblo si tú dejas que yo te guíe tú también puedes ser pastora si tú dejas que yo te guíe a través de ti voy a guiar a mi pueblo a través de ti voy a guiar a mi pueblo te está diciendo dios no importa que seas una mujer que nadie te diga que no puedes porque no eres tú eres dios es como los hombres igual que los hombres no son ellos son son es dios en ellos y no son las mujeres dios en las mujeres ella gobernaba ella profetisa dice que los hijos de israel subían a ella a juicio sea los hijos de israel le consultaban a ella no a su marido era ella la que tenía la sabiduría de dios su marido era su complemento no era no era ni su dominio ni era ella dominio de su marido era su complemento los dos se complementaban pero la que en realidad en realidad en quien dios había puesto su sabiduría era en ella era en débora dicen que subían a ella esto nos habla mucho de la oración la oración se representa la biblia como la montaña la montaña siempre nos habla de la oración siempre ella estaba en lo alto dice subía subían a ella si subían es que estaba en lo alto no y esto nos habla mucho de que de la oración y de que ella tenía intimidad con dios es una referencia a la oración de la intimidad que débora tenía con dios y dios en esa intimidad ponía la semilla de la sabiduría en ella débora dirigió a barak el que era el capitán de su tropa a la batalla contra sísara y su ejército de jabín el ejército de sísara eran más numerosos que el ejército de israel era mucho más numerosos dice que tenían 900 carros de caballo y barak por lo que aquí dice bueno yo me lo imagino que tenía un poquillo de miedo el muchacho que tenía un poquito tenía un poquillo ahí de desconfianza decía aquí en este ejército de jabín son un mogollón son muchísimos más que nosotros tienen 900 carros que nosotros no tenemos ni la mitad ellos sólo eran mil entre todos y el ejército de sísara sólo los carros eran 900 más luego el resto que iban dando que iba a pie a la batalla o sea eran muchos más el ejército de sísara eran bastante más pero en jueces 49 ella le dice que tiene que ir a la batalla le dice no te ha dicho dios que vayas a la batalla no te lo ha dicho dios y mediante quién se lo dijo dios mediante débora y ella ya seguramente ya se lo habría dicho antes y veía que barak no se movía que estaba ahí y que no y que no se movía entonces le dijo no te ha dicho dios que 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 vayas a la guerra no te lo ha dicho dios y él dice sí sí me lo ha dicho pero si tú no vienes conmigo yo no voy si tú no vienes conmigo yo no voy y dice dicen jueces que levantándose débora fue con barak a cedes levantándose o sea no sólo estaba arriba en la montaña que esto nos habla de oración de intimidad con dios no sólo se dedicaba a la intimidad con dios sino también actuaba así tenemos que ser nosotras como hemos dicho antes la base que es primero de pedirle al espíritu santo que nos diga cómo tenemos que presentarnos ante dios lo segundo presentarnos ante dios como en oración la montaña donde estaba donde estaba débora no sabrá nos habla de la oración tenemos que presentarnos ante dios como él quiere en oración la esa intimidad con dios pero cuando terminamos esa oración en ese momento esa intimidad y ya dios nos dice venga así ya puedes salir de tu habitación ahora viene la acción porque no todo depende de la oración ni todo depende de la acción es un conjunto a oración y acción las dos cosas juntas dice levantándose débora empezó a actuar se levantó de donde estaba debajo de la palmera y dijo fue con harak con barak a cedes fue con él a guiarlo él no se atrevía a ir solo no pone por qué no pone por qué no se atrevía tal vez dudaba de su relación con dios tal vez dudaba de que si no venía ella dios los iba a abandonar pero no era así dios no les iba a abandonar es más débora le dice sí sí voy a ir contigo pero la victoria no va a ser tuya va a estar en manos de una mujer que es que luego habla de esta mujer donde va así será a refugiarse cuando ve que el pueblo de israel les está ganando porque tienen a dios lógicamente ya dios usó sus medios porque ellos creían que no que no iban a ganar porque eran en poco número pero dios utilizó sus medios mandó una lluvia allí que sé que toda la tierra se hizo barro y qué pasó que los carros se quedaron ahí parados hay clavados en el barro y ni para atrás ni para adelante se quedaron ahí no avanzaban entonces eso le facilitó mucho la victoria al pueblo de israel ya dios lo hizo de tal forma para que ellos se llevaran la victoria pero débora le dijo pero la victoria real no va a ser tuya va a estar en manos de una mujer si sísara cuando vio que estaba perdiendo la batalla se fue a se fuera no sé cuántos kilómetros se metió en la tienda de la mujer de una persona de un hombre que era se suponía que era aliado de él de sísara entonces él confió en la mujer pensando que esa mujer no le iba a traicionar la mujer le dijo sí sí entra y como la mujer sabía que por fuerza no le iba a ganar le dijo toma un vasito de leche y duérmete y mientras dormía lo mató la victoria estuvo en manos de una mujer porque barack no 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 se atrevió a ir él solo a la batalla con su pueblo débora débora se levantó se levantó y actuó oración y acción oración y acción a veces habrá tranquilidad la tranquilidad cuando vemos a débora sentada bajo la palmera y tranquilita y a la sombra de la palmera no en esa montaña que nos habla de oración a veces tendremos esa tranquilidad de la oración de estar tú sola con dios en esa intimidad y será a lo mejor una oración tranquila a veces la oración es un poquillo metida en batalla cuando estás orando por algo que realmente necesitas esa fuerza pero otras veces estás en esa oración de tranquilidad de paz a veces en nuestro caminar con dios tendremos ese momento de tranquilidad de estar sentadas bajo la palmera ahí te imaginas ahí al lado de una palmera con un oasis esa tranquilidad esa oración apacible esa paz pero otras veces habrá momento de guerra espiritual otras veces habrá momento que te tengas que levantar como guerrera y luchar por eso que dios te ha dado por ese propósito que dios te ha dado a veces habrá momento de ir a la batalla porque tendrás obstáculos y gente que te diga que no que tú no puedes que tú tienes que enseñar que tú no tienes que hacer esto que tu llamado no es ese y tú tendrás que levantarte como débora y bajar a la batalla orarás pero también bajarás a la batalla y lucharás por ese propósito cómo vas a luchar a puñetazo limpio no dios te va a guiar igual que el guío al pueblo de israel dios ablandará esa tierra mandará esa lluvia que se hará barro esa tierra y el enemigo quedará ahí clavado en ese barro y no podrá moverse ni para atrás ni para adelante como los carros de del enemigo de barak como los carros de sisara que quedaron clavados en el barro así va a quedar el enemigo cuando tú te dediques a la oración y a la acción yo va a hacer todo lo posible para que tú si está en tu voluntad seguirlo la guía de dios dios va a hacer todo lo posible que es todo porque lo posible para dios es todo no se queda nada de lo posible no se queda nada fuera de lo posible para dios para nosotros a lo mejor se puede nosotros podemos decir voy a hacer lo posible pero lo posible para nosotros no es todo para dios es todo o sea dios va a hacer todo para que tu caminar sea próspero para que des fruto de él siempre dirigida por dios él te dará la victoria como hizo con el con el pueblo de israel dice porque en manos de mujer venderá dios así será aunque seas mujer por muchos que algunos lo nieguen dios te va a dar la victoria en tus manos si tú te dejas guiar por dios si tú haces un complemento de oración y acción obediencia amor dios va a dar la victoria en tu mano no 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 lo no lo dudes tus armas son las de dios tus armas son las de dios tú eres una guerrera de dios además de esa vida apacible además de esa oración apacible vas a tener momentos de guerra y dios te va a dar la victoria porque tú eres una mujer de dios y estás guiada por dios y dios va a poner en tu mano al enemigo y lo va a dejar clavado en el barrizal en el barro va a mandar lluvia para que esa tierra se vuelva barro y lo va a dejar clavado en el barro para que tú puedas pasar hacia adelante y llegar a ese propósito que dios ha puesto en tu vida porque tú también tienes un llamado tú también tienes un llamado y está ahí sólo tienes que buscarlo sólo tienes que ir a tu habitación y decirle a dios aquí vengo como el espíritu santo me ha dicho sin nada vengo vacía vengo ante ti porque quiero que tú me llenes quiero que tú me muestres mi llamado quiero que tú me muestres el propósito muéstramelo porque yo voy a salir de aquí como una guerrera por él porque yo voy a salir de aquí como una guerrera luchando por ese propósito y me voy a dejar guiar por ti sólo tienes que guiarme yo quiero ser instrumento en tus manos sólo dile eso a dios dios te lo va a revelar dios te lo va a revelar como como pelear esa batalla como pelear porque tú vas a dios vas en la oración le pides que te muestre ya dios te ha mostrado vamos a suponer que ya dios te ha mostrado que lo que tienes que hacer cómo vas a la batalla ahora cómo vas a la batalla y es que hay un versículo a mí que es el que más me gusta de este pasaje que habla de débora es mi versículo favorito de este pasaje que habla sobre débora en jueces 4 y 5 está en jueces 4 y 4 7 dice las aldeas quedaron abandonadas en israel habían decaído hasta que yo débora me levanté me levanté como madre de israel me levanté como madre de israel este versículo me encanta porque porque habla de esa mujer guerrera o sea no sé si tú tendrás hijos yo sí tengo hijos y que el esto que te toquen a tus hijos y sale esa tigresa sal leona que tienes dentro que cuando cuando tú tocas a los hijos de una mujer esa mujer se convierte en lo que no era antes o sea sale la guerrera más feroz de ella por eso dice por eso me gusta tanto me levanté como madre de israel como madre del propósito como si ese propósito hubiera es que me gustaría tener tanto tiempo para explicártelo más detalladamente en esa intimidad que tú tienes con dios en tu habitación en esa oración dios va a poner la semilla en esa intimidad vas a engendrar dios va a poner la semilla de ese propósito en ti la semilla de ese llamado en ti en la intimidad se engendra y en la batalla se pare ahí viene el paritorio nuestro en la batalla y ahí donde vamos a dar el fruto y nos vamos a levantar como madres como madres de ese propósito que dios nos ha dado como si ese propósito fuera lo que estamos pariendo fuera nuestro hijo la mejor batalla ganada es la de una madre es la de una madre por sus hijos si tienes hijos lo entenderás si tu hijo está enfermo si tu hijo lo está pasando mal si viene del colegio del instituto dice que un amigo la insultado y está triste sale de ti vamos de dentro de ti de las entrañas lo que tú no sabías que existía si está enfermo vamos te tiras con él las 24 horas del día aunque ni comas ni duermas y esa es la madre que se tiene que levantar en nosotras para ir a por el propósito para defender el propósito para defender el llamado esa madre que hay en nosotras esa guerrera que la mejor guerrera es la madre la madre que saca la cara por sus hijos que lucha por sus hijos que que si no tiene que comer se lo quita ella para dárselo a sus hijos para que sus hijos estén alimentados y crezcan sanos así pasa con el propósito y con el llamado levántate como madre de tu propósito como madre de ese llamado y si te tienes que quitar tiempo de ti para dedicarlo al propósito hazlo porque ese propósito va a estar alimentado y va a crecer como no no te imaginas ese llamado va a estar alimentado y va a crecer como no te imaginas levántate como madre como madre de tu llamado como madre de tu propósito porque así dios lo quiere si no este versículo no existiría es que no existiría y es que este versículo me encanta me levanté como madre de israel y yo me levanto ahora como madre de mi llamado como madre de mi propósito porque quiero quitarlo de mí para dárselo a dios quiero quitarlo de mí para que 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 todo lo de dios quepa más en mí quiero que echar fuera de mí lo del mundo quiero echar fuera de mí lo que a mí me gusta para que sea dios el que me llene y yo me pueda levantar como esa madre guerrera madre de ese propósito y madre de ese llamado porque lo tienes lo tiene dios los vídeos tú procura esa intimidad con dios que dios va a poner esa semilla en ti va a poner esa semilla de ese llamado que sólo tú vas a saber cuando dios te lo revele yo ahora mismo no sé cuál es tu llamado no sé cuál es tu propósito ojalá pudiéramos hablar y pudiéramos si hablar extensamente juntas y llegar a y que dios nos usará para darnos cuenta de nuestro llamado y de nuestros propósitos de levantarnos juntas como madres de ellos para luchar para llegar a ese propósito ya ese llamado no hay nada ni nadie que pueda vencer a una madre que pelea por sus hijos no hay nada ni nadie que pueda vencerte a ti como madre del llamado y del propósito porque es dios el padre de ese llamado y de ese propósito y es tu padre y el padre del llamado y del propósito y nada nada va a vencer eso esa batalla no la va a vencer nadie dios ha puesto la victoria en tus manos dios ha puesto la victoria de esta batalla en tus manos porque es una batalla a favor de dios es una batalla a favor de ese propósito y a favor de ese llamado porque tú tienes un caminar tú no estás aquí en este mundo por casualidad es que no estás en este mundo por casualidad tú tienes un llamado y un propósito sólo tienes que tener intimidad con dios para que sea él el que te lo comunique para que sea él el que ponga la semilla en ti y tú puedas levantarte como madre mujer tú eres válida tú eres válida para la obra de dios tú eres perfecta para la obra de dios no porque tú hayas nacido perfecta del del vientre de tu madre sino porque en tu segundo nacimiento dios te ha hecho perfecta para él tal vez no seamos perfectas a mí se me da muy bien pintar pero sin embargo hay otras cosas que se me dan fatal hay muchas cosas que se dan me dan mal y para esas cosas yo no soy perfecta ni siquiera soy perfecta para pintar por muy bien que se me dé pero para la obra que dios ha preparado para mí yo soy perfecta no porque yo me haya preparado sino porque dios ya me ha preparado para ella todas tenemos la perfección en la obra de dios porque dios nos ha preparado para esa obra la perfección no viene de nacimiento la perfección te la pone dios para esa obra en concreto para ese llamado para ese propósito tu llamado es tuyo y dios ya tenía ese llamado antes de que tú nacieras dios ya tenía ese propósito antes de que tú nacieras y te ha hecho a ti acorde al llamado acorde al propósito o sea te ha hecho te ha puesto la perfección para ese propósito no es que seamos perfectas aquí ninguna pero sí para el llamado porque dios está en nosotras no importa que tu llamado sea más tranquilo como el de esther que le tocó vivir en ese palacio e interceder ante ante el rey por su pueblo fue un propósito un llamado más como más tranquilo no tuvo su miedo y sus batallas interiores pero pero al final fue estuvo allí estuvo intercediendo se atrevió a entrar dirigida por dios o tal vez no importa que tu llamado sea más activo más guerrero como el de débora lo que importa es que dios sea el que te llame es que dios sea el que te guía eso es lo que importa es lo único importante no importa si tu llamado es uno si tu llamado es otro si tu llamado es tener que predicar a un montón de gente si tu llamado es predicar uno por uno personas individuales no importa lo que importa es que sea dios el que te llame y dios te va a llamar por tu nombre no te preocupes dios te va a llamar por tu nombre en la obra tu marido y tú sois un equipo si estás casada sois un equipo ni él tiene la tiene más autoridad ni tú tienes menos ni al revés ni tú tienes más que él o sea el matrimonio tiene que ser un equipo como vimos con priscila y aquila eran un equipo y pablo dijo les voy a dar la iglesia de los gentiles los dos fueron estuvieron a cargo de la iglesia de los gentiles fueron ese equipo que dios quería que fueran así es que yo te animo mujer porque tú eres fuerte eres valiente tú tienes un llamado tú tienes un propósito dios está contigo y si dios está contigo quien contra ti si dios está conmigo quien contra mí nadie sigue adelante levántate como madre del propósito y del llamado que dios tiene para ti yo te animo y esta es la última parte sobre la mujer que bueno tenemos más pero aquí lo vamos a dejar y yo te animo mujer a que tú te levantes como madre del propósito a que te levantes como madre de tu llamado a que tengas intimidad porque dios va a engendrar en ti ese llamado y ese propósito y sólo tú puedes llevarlo a cabo nadie más ni un hombre ni otra mujer sólo tú puedes llevarlo a cabo levántate como madre y empieza la guerra empieza ya desde ya ponte tu vestido de mujer y esas botas de guerrera y empieza a caminar ya en la batalla de dios te animo a hacerlo desde hoy y nada más hasta aquí llegamos ojalá nos pudiéramos conocer y poder hablar de todo este tema y poder ser guerreras unidas de cristo muchas gracias por estar ahí y nada yo te invito a que un día nos visites en nuestra iglesia sembrando luz en calle secoya 28 primera planta en carabanchel madrid visítanos un día que nos conozcamos ojalá te pueda conocer y podamos hablar de todo esto y podamos luchar codo a codo en esta guerra espiritual que tenemos nosotras hay como madres de nuestro propósito y sin más esta noche volvemos con un programa más de límites insospechados en crack radio 96.2 y también en crack radio punto es por internet no te lo pierdas seguro que dios te va a hablar así es que nada un beso muy grande y muchas bendiciones para todos y todas como